¿Cómo estás extraterrestre? ¿Dónde está el inútil de Alonso? ¡Ulish! ¡Ahí está! ¡Ulish! Hola, Alonso, ¿cómo estás? ¿Sigues crudo todavía? Pero si tú no le vas a la América. Por eso le voy al Cruz Azul. ¿Sigues crudo, Chay, todavía? Sí, todavía sigo crudo. Oye, Alonso, ¿dónde he visto esas barbas antes? Que luego te diga dónde, Ulish. Mejor platícanos, mejor cuéntanos. Bueno, yo les cuento, mi queridísimo extraterrestre Alonso, amigos de Especio de la Mañana, aquí en la nave espacial. Una nave espacial de la NASA encontró el objeto más rojo del sistema solar. Nos referimos a la bolita que está pasando por delante de Júpiter, la sonda espacial Juno, que lleva desde el 2016 dando vueltas en Júpiter. Tomó esta foto durante su sobrevuelo cercano del planeta. Estaba nada más y nada menos a 265 mil kilómetros de distancia de sus nubes. La nave capturó la diminuta luna lluviana amaltea, que tiene la particularidad de ser el objeto más rojo o caliente del sistema solar. Ahí te hablan, Alonso. Ahí te hablan, Alonso. Tú eres el más caliente pero de Expreso de la Mañana. Oigan, y yo les platico que un asteroide va a pasar muy cerca de la Tierra. Se trata del asteroide Apophis, el cual tiene un diámetro de 305 metros. Este asteroide podría pasar a una distancia de 48 mil 300 kilómetros de la Tierra en menos de 5 años. A Caracas, Venezuela. En ese sentido, el 13 de abril del 2029, Apophis alcanzará su punto más cercano a la Tierra, siendo visible a simple vista. Así es que desde 5 añitos, Pulis, 2029, podremos ver este asteroide. Oye, ¿y no impactará a la Tierra de casualidad? No, no, no. 48 mil kilómetros de distancia, pero lo vamos a poder ver sin... Oye, Alonso. A lo mejor si seguimos aquí arriba en la estación espacial, a lo mejor nos pega, eso sí. Percibo un aroma medio raro, Alonso. A ver. No, mejor vámonos con Dani Baeza. Ya no hay agua en la Tierra, ya no se baña, Alonso. Adiós. 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 Adiós.